Gracias por ver el video 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 Nunca pensé Que ahora Encontrara esa parte de mi Ahora Entiendo por qué estoy aquí Oh 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 Muy buenas tardes queridos hermanos Estamos muy agradecidos de poder estar acá en esta tarde Para tener esta transmisión del lanzamiento De El Desafío de Elías Una iniciativa del área de Sudamérica Sur Y queremos también comentarles que soy Hélder Lorenzo Andarambuena de los 70 Actualmente sirvo como 70 de área Y Hélder Benjamín de Hoyos es quien preside esta reunión Él es el presidente del área de Sudamérica Sur Y también le acompaña a su esposa la hermana Evilia de Hoyos Para comenzar esta reunión lo haremos con una primera oración La cual será ofrecida por la hermana Emilia Barrasa Presidenta de Clases de Mujeres Jóvenes del barrio Brisas del Maipo De la estaca Santiago Chile en la cisterna Querido Padre Celestial Queremos agradecer esta tarde por este día de reposo que nos has dado Gracias porque hoy podemos reunirnos en incluso nuestros hogares Para aprender más sobre tu Evangelio Y sobre las cosas que podemos hacer para aportar en esta gran obra Padre te agradecemos por cuidar de nosotros A pesar de las dificultades que nuestro mundo está viviendo Y por ayudarnos a mantener la fe Te queremos pedir hoy que puedas inspirarnos Puedas ayudarnos a sentir el espíritu Y a que lo que aprendamos hoy Las enseñanzas y también las estrategias Los desafíos que nos pongamos Que podamos hacerlo siguiendo tu consejo Estando cerca de tu espíritu Padre por favor sigue cuidando de nosotros Sigue guiándonos por medio de tus profetas Y cuida de cada uno de nosotros Te queremos pedir estas cosas Padre Y agradecer en el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Amén Muchas gracias hermana Emilia Barraza Entonces en el tiempo de los mensajes Queremos comentarles que esta reunión Ha sido preparada con mucho cariño Para todos los líderes del área Sudamérica Sur Aquellos que están trabajando en Historia Familiar y Templo El primer tiempo lo tomaré yo El de Norambuena El siguiente tiempo lo hará Carlos Cantero Quien sirve como gerente de área de Historia Familiar Luego de él orará el matrimonio de Marc Consultor y Historia Familiar del área Y el tiempo final lo tomará la autoridad presidente El de Mejamín de Hoyos Y la oración final estará a cargo Del hermano Matías Daniel Sánchez Acosta, presbítero De la rama 1 del distrito Pedro Juan Cabello Caballero de Uruguay De Paraguay Gracias El desafío de Elías Quiero comenzar esto compartiéndole una cita De Presidente Nelson En el discurso de la conferencia de abril del año 2020 En el discurso Escúchalo Dice Como la adoración en el templo No es posible actualmente Les invito a participar más en la historia familiar Que abarca la investigación y la indexación Les prometo que conforme aumenten el tiempo Que pasen en el templo Y en la obra de historia familiar Aumentará Y mejorará su capacidad de escucharle a él Estas también fueron algunas de las palabras Que el Presidente Nelson dio En la reunión de líderes de la conferencia general de este año Dice No es maravilla que durante este último año En el que la obra del templo Se ha visto limitada drásticamente La obra de historia familiar Esté en auge Se están preparando los nombres de los antepasados Para el día en que los templos vuelvan a estar abiertos Para realizar la obra vicaria Además No hemos dejado de construir templos En el año 2020 Se dio la primera palada Para 21 nuevos templos En la actualidad Están en marcha 40 Y un proyecto de construcción de templos Quiero compartirles algo Aprovechando de compartir una pequeña historia De historia familiar Y este es mi abuelo Que yo no lo conocí personalmente Yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente Cuando Se casó la primera vez Con mi abuela Que ella también falleció La madre de mi papá Se separaron a muy temprana edad Y él se fue a vivir a alguna parte del sur de Chile Que nosotros no sabíamos Y luego Y luego ya De año Mi papá Mayor de 60 años Mi hermano Cristian Se dispuso A investigar un poco más En historia familiar Quién era Este abuelo perdido Que teníamos Y ahí conocimos A Erich Norambuena Pérez Que vivió Entre el año 1928 Y el año 2010 Y aprendimos bastantes cosas Y una de ellas Que quiero compartirles Que es bien simpática Él era publicista Y esto me llamó mucho la atención Mucho, mucho la atención Porque yo De base Mi profesión base Es ser diseñador Y actualmente Soy diseñador de experiencia De aprendizaje Entonces Ahí Entendí De dónde viene Este gusto Por el arte Por la creación Y me di cuenta Una de mis tías Una de la hija de él Que después Pudimos conocer Nos contó Que hace muchos años Le mandaron A hacer un cartel De Colum Para la ciudad de Valdivia Este que está acá Y él Tomó una vaquita Que se llamaba La vaquita Chabelita E hizo este primer Logotipo de Colum Y a Colum Le gustó tanto Que esto fue migrando Con el paso del tiempo Y se construyó Se constituyó finalmente En la marca Que hoy en día ocupa ¿Cierto? Y la vaquita está presente La vaquita Chabelita Y era de este tiempo Del tiempo Del tiempo de mi abuelo Lo más maravilloso Después de conocer eso Fue lo siguiente Que mi abuelo También fue miembro De la iglesia Ahí está mi abuelo Y fue obispo En el barrio El Laurel En Valdivia Y ahí está con Los dos misioneros Que le bautizaron El abuelo Obispo Ella es una Ella es una de sus hijas Ella es Ima Gelga Y aquí están también Sus otras dos Hermanas Y ella es su hija Y este es mi papá Mi papá Muy agradecido En este proceso Porque pudo conocer De manera muy sencilla Y fácil Descubrir a los miembros De nuestra familia Eso fue lo que hice yo Recién ¿Cierto? Les mostré Cómo descubrir A los miembros De nuestra familia Reunir información Sobre ellos Y su historia Parte de lo que les comentaba También Y preservar Esa información Guardarla Dejarla como un registro Histórico importante Para nuestra familia Para que después Nuestra Nuestros hijos Nietos Los bisnietos Puedan disfrutar De esta información De conocer también A sus antepasados Efectuar ordenanzas De salvación Por ellos En los templos De la iglesia De Jesucristo De los santos De los últimos días Entonces el desafío De Elías Consiste en eso En hacer La obra De historia familiar De una forma Muy sencilla Simple Fácil Sin complicar Ya los hermanos Mark Y también El presidente Cantero Y presidente De Hoyos Les van a comentar Un poco más En qué consiste Yo quiero darle Un dato importante Que La iglesia Dentro de la biblioteca En llamamientos En manuales de llamamientos Llamamientos de barrio Y en el punto Donde dice Fortalecer a los nuevos miembros Hay un nuevo apartado Que se llama Mi senda de los convenios Que está acá Y dentro de este Mi senda de los convenios Que son varios capítulos Hay un trabajo Para ayudar A los antepasados A recibir ordenanzas sagradas Esto es lo que tiene que hacer Un nuevo miembro de la iglesia Y les invito Yo les quiero invitar A los que lo puedan revisar Que puedan buscarlo Bastante sencillo Bastante fácil De aplicar Y si en algún momento Se desvían No saben por dónde avanzar En el desafío De Elías Vayan y tomen Esta pauta Es una pauta muy sencilla Que les va a ayudar Queremos que Al final Después Ustedes van a ver En qué consiste Tengamos jóvenes Tengamos jóvenes Con versos Que sean felices Que se sientan Así Que sean radiantes Que estén encontrando A su familia Y que tengan Muy lindas experiencias Yo les comparto Mi testimonio De que Esta es la obra Maravillosa del Señor Y en la medida Que nosotros La disfrutamos Con gozo El Señor También nos permite Tener esta felicidad Sentir ese gozo Que proviene de Él Él dirige su iglesia Y Él la gobierna Y esta obra Es una obra de amor Por toda nuestra familia Y lo comparto En el nombre de Jesucristo Amén Buenas tardes Queridos líderes La verdad que es un placer Estar aquí con ustedes Y saber que hay Unos seiscientos Perdón Seis mil Unos seis mil Líderes Ahora conectados Qué maravillosa La tecnología Bueno En este momento Me ha tocado Compartir Una carta Que llegó Hace un año Pasado mañana Va a ser un año Que hemos recibido Esta carta Desde el Coro De los doce apóstoles O sea que Si fuera un niño Ya empezaría a caminar Porque ya tiene casi un año Esta carta está titulada Fortalecer La obra misional Y la obra de templo De historia familiar En las estacas Y en los barrios La palabra fortalecer Ya nos indica un poco Qué es lo que se espera Se espera Incrementar Engrandecer Y que esta obra De recogimiento Pueda crecer Me gustaría compartir Con ustedes Estos dos Estas partes De estos párrafos Marcadas en amarillo Donde dice Se proporciona La siguiente instrucción A fin de fortalecer La obra Del recogimiento De Israel A ambos lados Del velo Y permitir Que el obispado Permanezca centrado En los jóvenes Así que aquí De recogimiento De recogimiento De Israel De ambos lados Del velo Y a su vez También permitir Que el obispado Siga centrado En los jóvenes Que no pierda Esta visión De la juventud Del futuro Y de este grupo Tan especial Que tenemos Aquí en la iglesia Luego continúa Diciendo Las presidencias Del quórum De élderes Y de la sociedad De socorro De barrio Son responsables De las labores Cotidianas De la obra Misional Y de la obra De templo De historia Familiar Del barrio Y aquí vemos Un segundo punto Relacionado Con la responsabilidad Que el quórum De élderes Y la sociedad De socorro Tienen sobre Las labores Cotidianas Lo que se realiza Día a día En esta obra De recogimiento De Israel Esta obra Se lleva a cabo En los quórums De élderes En las sociedades De socorro En los quórums Del sacerdocio Arónico Y en las clases De las mujeres Jóvenes O sea Si bien El quórum De élderes Y la sociedad De socorro Están En el día A día De esta obra Tanto la obra Misional Como la obra De templo De historia familiar Esta obra No solo se realiza En estos dos ámbitos Sino que Se amplía A la juventud Involucrando también A la juventud Si bien Esta instrucción Tiene Mucha información Aquí vamos a ver Solo lo referente A lo que es Barrio Y rama Por supuesto Así que La instrucción Aquí vemos Que está Un poco dividida En dos Aquí vemos La primera parte Que dice Bajo la dirección Del obispo Los análisis Acerca De la obra De templo De historia familiar Se llevan a cabo En las reuniones Del consejo De barrio O sea Que en el consejo De barrio Se ve la visión Se ve Qué debemos hacer Las metas Y ahí es donde Se aprueban Donde están Todos los líderes Del consejo Pero hay otro espacio Que sería El que coordina El brazo ejecutor De esa visión De esas metas Para que El quórum De los doce Ahora está implementando Esto Es para que no quede Solo en metas Que no quede En un plan Sino que este plan Se ejecute Entonces sigue diciendo La instrucción Se lleva a cabo Con regularidad Un análisis breve E informal De coordinación De la obra De templo De historia familiar Así que esto Es lo que hace un año Se introdujo Que es una reunión Regular Donde se Ve el cómo O sea Se analiza La forma De aplicar Y coordinar Esta obra De templo De historia familiar En el barrio Dice Dicho análisis Puede llevarse a cabo A distancia O en persona O sea que Durante la pandemia No habría ningún inconveniente En realizar esta reunión De coordinación Lo dirige un miembro De la presidencia Del quórum De élderes O el líder De templo De historia familiar Del barrio O sea Hasta ahora ya vimos Que tiene que ser Una reunión regular Que se puede realizar En persona O distancia Y ahora Seguimos viendo Quienes son los integrantes O sea la dirige Un miembro De la presidencia Del quórum De élderes O el líder De templo De historia familiar Del barrio Si se ha llamado Asisten Una integrante De la presidencia De sociedad De socorro Un ayudante Del quórum De presbíteros Un miembro De la presidencia De la clase De las jóvenes mayores De las mujeres jóvenes Y los consultores De templo De historia familiar Incluso Los consultores De templo De historia familiar Jóvenes Así que Todos los integrantes Ya los tenemos aquí Así que tenemos Que tiene que ser Una reunión regular Que es una reunión De coordinación Tenemos los integrantes Que es dirigida Por el quórum De élderes O el líder De templo De historia familiar De barrio Que pertenece Al quórum De élderes Y el propósito Dice Es coordinar Y prepararse Para ayudar A los miembros Del barrio Con su propia obra Del templo Y de historia familiar Vemos la miembro De la presidencia De la sociedad De socorro Vemos los consultores De templo Historia familiar Jóvenes o adultos Todos los consultores Participando Y vemos también Al ayudante Del quórum De presbíteros Y a la miembro De la presidencia De clase De las mujeres jóvenes Así que este es Un equipo muy especial Que ahora Trabaja en el cómo Y trabaja En la aplicación Del día a día De la obra De historia familiar Y templo En el barrio Para ya finalizar Me gustaría Comentar Algo que dijo Elder Holland En la conferencia De octubre Del 2018 Elder Holland Esto lo dijo Posteriormente Al cambio Que hemos Recibido En el abril De 2018 Con respecto A la administración Que estamos realizando Ahora Elder Holland Dijo Les damos gracias Las gracias Por seguir A nuestro amado Profeta En esta maravillosa Labor Y les sugerimos Que no esperen Recibir Muchas más Instrucciones Simplemente Zambúyanse Y naden O sea que No nos paralicemos Ante una Ante esta carta Que llegó hace un año Sino que Como Elder Holland Nos invitó Cuando se enseñó Sobre la administración Vamos a tomar Este consejo Hoy mismo Hay que zambullirse Y nadar No esperemos Que venga Una instrucción Más otra Más otra Más otra Más otra Con el punto Y la coma Sino que Con todo lo que Esta carta Ya posee Ya tenemos Todas las herramientas Para poder avanzar Sigue diciendo Elder Holland Acudan A los necesitados No se paralicen Dudando Si deben nadar De espalda O estilo perrito Si seguimos Los principios básicos Que se han enseñado Nos mantenemos En armonía Con las llaves Del sacerdocio Y procuramos Que el espíritu Nos guíe No podemos fallar Así que hermanos Queridos líderes Esta es la obra Del señor Él nos ha llamado Y esta es una obra De amor En esta obra De amor Donde tenemos Que identificar A nuestros antepasados Conocerlos Ellos Hay muchos de ellos Que están del otro lado Del velo Y esperan ser conocidos Esperan Que los conozcamos Que los identifiquemos Y que también Nos unamos Con las santas Ordenanzas Que se realizan En el santo Templo Les testifico hermanos De que Cristo vive Y que él espera Que nosotros Podamos aplicar Y vivir Todas estas enseñanzas En el nombre De Jesucristo Amén Hermanos y hermanas Somos el matrimonio Mar, Vilma y Alberto De Buenos Aires, Argentina Hemos sido llamados A trabajar Como consultores Del templo E historia familiar Del área Hace aproximadamente Unos ocho meses Estamos agradecidos Por haberse conectado A esta reunión En la que les presentaremos Una iniciativa del área Que bendecirá No solamente A nuestros barrios Y ramas Sino también La vida De nuestros nuevos Miembros de la iglesia Que en estos tiempos De pandemia Se nos ha hecho difícil Poder estar cerca de ellos También bendecirá La vida De nuestros jóvenes Esta iniciativa Está en línea Con el plan del área Administrando de manera Más santa Y ayudando A nuestros antepasados Y con mi senda De los convenios En la que ayudamos A nuestros nuevos miembros A encontrar A sus antepasados Hoy queremos presentarles El desafío del IAS Es una propuesta Sencilla Y fácil De implementar Y que se puede adaptar A las condiciones De cada barrio O rama En el desafío del IAS Trabajaremos Con los nuevos miembros De los últimos 24 meses Con los hombres Y mujeres jóvenes A partir de los 14 años Los JAS Y los consultores De templo E historia familiar De los barrios O ramas Cada miembro nuevo Hasta 18 años Y solteros mayores Serán ayudados Por los jóvenes Y los JAS Y los miembros nuevos Mayores De 18 años Casados Serán ayudados Por los consultores De templo E historia familiar De barrio O rama Esta distribución Es flexible Y podrá acomodarse Teniendo en cuenta La disponibilidad De cada unidad El desafío del IAS Consiste en Cuatro pasos básicos Primero Asignación Se asigna Cada miembro nuevo A un joven O consultor Según consideren Apropiado Esta asignación Puede hacerse en etapas Por ejemplo Comenzar asignando Una cantidad determinada De nuevos miembros Y en un mes Asignar otra tanda De miembros nuevos Y así hasta completar Todas las asignaciones También podrán considerar La posibilidad De asignar a un joven O consultor Más de un miembro nuevo Teniendo en cuenta Su habilidad Para esto Es muy importante Que los jóvenes Sean capacitados Esperamos que ellos Salgan fortalecidos Y que logren Un testimonio De la historia familiar Los consultores De los barrios Pueden ayudar En la capacitación De los jóvenes Segundo Contacto Una vez asignado El miembro nuevo El joven O el consultor Deberá contactarlo Para fijar una reunión Y así ayudarlo En la búsqueda De sus antepasados Esta reunión Se llevará a cabo De manera remota O presencial De acuerdo Con las restricciones Que pudieran regir En cada lugar Tercero Primera reunión Durante la reunión Se podrá repasar De manera sencilla La importancia De la obra vicaria Introducirlos En FamilySearch Y crearles su cuenta También se les pedirá Que puedan conseguir Los datos De sus antepasados Fallecidos Más inmediatos Fechas y lugares Y se coordinará Una nueva reunión Cuarto Creación del árbol familiar Durante una nueva reunión Se creará El árbol familiar Y se cargará Toda la información Que pudiera haberse conseguido Y se le animará A que pueda continuar Con la investigación Para un resultado Más eficiente Se recomienda Que no pase Más de dos semanas Entre un paso Y otro Esto ayudará A mantener El entusiasmo Y evitará Que se diluyan Nuestros esfuerzos ¿Cuál es el ámbito Adecuado Para el seguimiento De esta propuesta? La reunión De templo Y historia familiar De barrio O rama Tal como lo explicó El presidente Cantero Allí podrán Repasar los avances Y hacer los ajustes Necesarios Para ayudarlos En el seguimiento De esta iniciativa Vamos a proveerles Un material Que les será De gran ayuda práctica Se trata De un listado Que contiene Los nombres De los miembros nuevos De los últimos 24 meses Con sus edades Y la fecha En la que se unió A la iglesia El listado Tiene además Cuatro columnas Que representan Cada uno De los cuatro pasos Que les mencionamos Allí podrán Completarlas Con los nombres Y fechas A medida Que vayan avanzando Un listado similar Recibirá El miembro Del sumo consejo Asignado a Templo E historia familiar Con estos cuatro pasos Habremos dado Un gran avance En la obra Es muy probable Que algunos Continúen con la investigación Y hasta también Que se establezcan Relaciones de amistad Todo lo que sume A estos cuatro pasos Será desde ya Muy bienvenido Nos gustaría compartir Algunas promesas Dadas por el heredero Renland A todos aquellos Que participen Y se involucren En su historia familiar Más comprensión Del Salvador Y su sacrificio Expiatorio Más influencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Más fe Lo cual hace Que la conversión Llegue a ser Más profunda Y perdurable Más influencia Refinadora Y santificadora En nuestro corazón Más amor Y aprecio Por nuestros antepasados Y familiares vivos Más protección Ante las tentaciones Del adversario Más gozo Y satisfacción De saber Que estamos unidos A nuestros antepasados Para siempre Confiamos En que el Señor Bendecirá Y nos acompañará En nuestros esfuerzos Sinceros Y que también Bendecirá La vida De aquellos Que se involucren En esta obra Queremos Compartir Hermanos y hermanas Todo esto con ustedes Lo hacemos En el nombre De Jesucristo Amén Queridos hermanos Y hermanas Todos los que se han unido En sus conexiones A esta presentación Es increíble Que tengamos Más de 7 mil Conexiones Ahora Y habría Muchísimo más A medida que aumentemos Nuestra habilidad Y capacidad De compartir De invitar De animar A otros A hacer esta gran obra Que nuestro Padre Celestial Ha iniciado Como parte De su plan De salvación Y felicidad Para todos Sus hijos En los últimos años Se ha hecho Mucho énfasis En frases Como que La obra Del Señor Se realiza En ambos lados Del velo ¿No es cierto? Nuestro lado Del velo Es aquí Donde nos encontramos Ahorita mismo Pero hay otro lado Del velo Donde muchas personas Están esperando Que alguien Se interese En ellos Que alguien Haga algo Por ellos En el plan De nuestro Padre Celestial Todos Son igual Y tan importantes Nuestros hijos De nuestro Padre Celestial Son tan valiosos Unos como otros Así que Tendría que ser así No podría ser Que solamente Los que estamos De este lado Del velo Pudiésemos Ser beneficiarios De todas Las bendiciones Que nuestro Padre Celestial Preparó En su plan Y que su Hijo Jesucristo Nuestro Salvador Estuvo dispuesto A venir A llevar a cabo La obra Por todos ellos Sea que La hayan recibido Durante el tiempo De sus vidas Terrenales O que Ahora mismo Todavía Después que pasaron Al otro lado Del velo Como decimos También puedan Recibir Todas las ordenanzas Bendiciones Entendimientos Y por lo tanto El amor Expreso Tangible Visible De nuestro Padre Celestial Por ellos Esta es una obra Por lo tanto Tan emocionante Porque sucede Simultáneamente En ambos Lados del velo Que me encanta Oír al presidente Nelson Y a sus consejeros Y a todos Los demás líderes Cuando la conferencia General Y en nuestras reuniones Destaque de barrio Todos estamos usando Estas palabras Estos términos La obra De salvación En ambos Lados del velo El plan De felicidad Diría En ambos Lados del velo Dar a conocer Las buenas Nuevas Sobre nuestro Salvador Jesucristo Y su obra De redención En ambos Lados del velo Que importante Que todos los miembros De la iglesia Que podemos Escuchar Todo esto Que podemos Saberlo Nos involucremos Primero por nuestro Propio interés Personal y familiar Pero además Como Ahora que muchos De nosotros Somos hermanos Y hermanas Administrantes Quiere decir Que en el Cuórum de Eldres O en la Sociedad Socorro Respectivamente Recibimos La invitación La asignación De servir A otros De velar Por otros Y en ese sentido Somos sus Ministrantes Antes nos referíamos Como A esto Como maestros Orientadores Y maestros Visitantes Pero ahora Somos hermanos Y hermanas Ministrantes Aun si usted Querida Joven O hermano O hermana No hubiera sido Todavía Llamado A una entrevista Y recibido Una asignación De esta naturaleza A medida Que usted Se involucra En la obra De templo Historia Familiar A medida Que usted Se convierte En forma Natural También O por llamamiento En un consultor Porque anima A otros Responde Sus preguntas Se hace Su consultor Y asesor Personal Nos ayuda A iniciar Abriendo Una cuenta Los habilita Poco a poco Con paciencia Y amor Para que se conecten Con este gran espíritu De la obra De salvación Que maravilla Que experiencia Quedará para siempre En su corazón Esto es interminable No tenemos Una idea exacta De cuantos Van a recibir Las bendiciones Del evangelio Nuestro señor Jesucristo A través De estas obras Sencillas Que jóvenes Y adultos Hacemos en la iglesia Me encanta Estar acompañado Esta noche Por Emilia Y por Matías Que representan A miles Y miles De nuestros jóvenes De nuestros hijos De nuestros nietos Que también Hacen esta obra Yo me maravillo Al ver a mis hijos Y a mis nietos Manejar Los sistemas Ahora computacionales Como si Se lavaran los dientes Nada más Con una habilidad Tan natural Que algunos De los que ya de mi edad Extrañamos Y nos encantaría También adquirir Pero Hay una bendición Especial Que el señor Ha dado A estas generaciones Y esa bendición Consiste en que Tienen ya Un don Es un don espiritual De entender Estos procedimientos Estas herramientas Y de sentir Un corazón Dedicado Para acercarse A quienes Nos necesitan Estamos hablando De ambos Lados del velo De este lado Del velo Hay muchos Muchos De nosotros Que necesitamos Ser habilitados Invitados Enseñados Cómo hacer Esta obra El otro lado Del velo Hay millones Y millones Que nos han antecedido Que esperan Con gran anhelo Y ansia Ser parte De los nombres En nuestras listas De las que se ha hablado Personas Que necesitan La atención Que nosotros Les podemos dar Ahora Que con estas Restricciones De la que la pandemia Nos ha impuesto Pasamos muchas horas En casa Casi todas Nuestras horas En casa Ya no tenemos Que salir A transportarnos A la escuela A los empleos Y hacemos lo mínimo Necesario Afuera Quiere decir Que podríamos En nuestros horarios Personales Ver cuáles espacios Yo tendría Para dedicar E involucrarme En esta gran obra De la historia De la historia familiar Cuando los templos Se vuelvan a abrir Cuando la Cuando esta pandemia Permita otra vez Que se disipen Las restricciones Que haya seguridad Para salir Transportarnos Para reunirnos En los santos templos Entonces Imagínense Cuántos nombres Podríamos haber preparado Primero De nuestros propios Familiares Prioritariamente Pero de mucho A medida que ayudamos A otros A hacer lo mismo Entonces Causamos un impacto El efecto dominó Con nuestra enseñanza Asesoría Invitación Al ampliar la visión De los demás Y cuántas obras Se realizarán Cuántas ordenanzas Llegarán A consolidarse En los santos templos A favor de los que están Del otro lado del velo Es maravilla Ahora ver A mis nietos Que tienen una recomendación De uso limitado Para entrar al templo Ellos hablan De mantener vigente Su recomendación Como nosotros Los adultos Acostumbrábamos Hablar de nuestra Recomendación Del templo Y mantenerla vigente Ahora Los miles Y miles De nuestros hijos Jóvenes Pueden tener Una recomendación Del templo Que los Les permite También llevar Sus propios nombres Y ayudar A otros A llevar Sus nombres El señor Seguirá Abriendo Caminos Y puertas Los nombres De esta obra Podrían variar Ligeramente De los años Pasados A este tiempo Les platico Una experiencia Personal Que yo tuve Hace tantos años 1970 Por primera vez Mi familia Pudo ir al templo Desde México Teníamos que ir A los Estados Unidos Al estado de Arizona Donde era el templo Más cercano Que teníamos Y mi familia Finalmente Con un gran esfuerzo Y sacrificio Fuimos Mis cinco hermanas Y yo Y nuestros padres Recuerdo la experiencia De haber estado En el templo Y haber sido Parte de la ceremonia De sellamiento De los hijos A los padres Después Mis padres Siguieron por varios días Realizando ordenanzas En el templo Pero los hijos No teníamos mucho más Para hacer Después del sellamiento Pero descubrí Que podía ir Al bautisterio Del templo Y ser parte De aquellos Que realizaban Bautismos A favor De quienes Habían fallecido Sin esa bendición Y oportunidad Así que Me No tenía yo Casi nada De experiencia En eso Pero cuando supe Que eso era posible Me presenté Y me listé Los hermanos Me dieron una lista Para esa tarde De 60 nombres De personas Cuyos registros Ya estaban listos En el templo Y que necesitaban La ordenanza Del bautismo Así que Cuando entré A la fila bautismal Un hermano Un obrero Del templo Autorizado Fue ir leyendo Nombre por nombre Y haciendo ordenanza Por ordenanza El bautismo Por todos Estos 60 Hermanos Que yo representé De esa manera Fue Una de las experiencias Más memorables Que tengo todavía Presente Recuerdo El ambiente Del templo En el bautisterio Recuerdo El olor Del cloro Del agua Recuerdo La ropa Blanca Pero lo que Más recuerdo Fue el sentimiento Que el espíritu Me hizo tener De que estaba Llevando a cabo Una obra Que el salvador Había previsto Y nuestro padre celestial Para aquellos De sus hijos Que habían partido De esta vida Sin las ordenanzas Del evangelio La primera De ellas El bautismo Así que Después que salí Esa tarde Del bautisterio Le dían las manos Todas arrugadas De haber estado Tanto tiempo En el agua Y me vestí Salí Y entonces Pregunté al salir Si podía regresar Mañana Me dijeron Claro que sí Y el siguiente día Tenían otra lista De 61 nombres Más para mí Qué bendición Que ahora Nuestros jóvenes Puedan ir Y volverán a ir Cuando los templos Se hablan La experiencia Puede suceder Porque físicamente Hagan los bautismos O porque ayuden A tantos De los miembros nuevos En este caso A quienes dirigirán Este esfuerzo Para que En sus primeras Experiencias Como miembros De la iglesia Tengan esta gran Experiencia De hacer la obra A favor de aquellos Que han pasado Al otro lado Del velo Sus testimonios Serán tan grandes Experimentarán El gozo Que solamente El hacer Estas ordenanzas A favor de otros Puede dar Experimentarán El amor De nuestro Padre Celestial Y alcanzarán Un entendimiento Para el resto De sus vidas De cómo es El amor De nuestro Padre Celestial Y del Salvador Que hacen posible Que en estos últimos días En la iglesia Restaurada Del Señor Pueda realizarse su obra De esta manera A través de miles Y miles De ustedes Las conexiones De esta noche Que no sé cuánto Alcanza ahora Siete mil Siete mil Casi siete mil Quimientas Les felicitamos A cada uno De ustedes Les amamos Por estar conectados Por pensar en esto Por decidir Involucrarse De esta manera En el desafío Quien tenía Y tan Jóvenes Y adultos Y los abuelos Y todos Pero en este caso Quiero dirigirme Particularmente A los jóvenes Ahora Si usted es un miembro Nuevo Y es un adulto O un mayor de edad Semejante A nosotros Y usted Está tan animado Como los jóvenes De hacer esta obra Usted puede hacerlo En cada barrio Cada rama Hay consultores De historia familiar Especialistas Han sido llamados Expresamente Para ayudar A cualquier miembro nuevo Para saber Cómo iniciarse En esta gran obra La mayoría De esta obra Se podrá hacer En su propio hogar A través De su habilidad Con la tecnología Usted Si usted ya tiene Un computador O un equipo electrónico Que le permita Aprender más de esto La iglesia Tiene una cantidad Inmensurable De información Pero lo mejor De todo Es que en cada barrio Rama Hay consultores Y asesores Para usted Que el Señor Les bendiga Queridos hermanos Las escrituras Les ruego Como una referencia Que lean la sección Ciento treinta y ocho De doctrina Y convenios Léanla Yo diría Yo diría Por mi propia experiencia Varias veces Varias veces Hay referencias Al pie de página Sigan las referencias Al pie de página Vayan a la guía De estudio Las escrituras Que está al final También Como una guía Para ustedes Y consulten ahí Todo tema Que hable Acerca de la obra Por los muertos El desafío De Elías Es que Aceptemos Estas listas Que se han preparado De miembros nuevos Que necesitan Ser iniciados En esta obra Usted puede ayudarlos Usted puede habilitarlos Que cada uno De nosotros Podamos hacer Esta obra Y que podamos Sentir el gran gozo De ser parte De la obra Del Señor Jesucristo Y de nuestro Padre Celestial Para la salvación De todos sus hijos Vemos Continuamente En este tiempo Oímos A nuestros Profetas A nuestros Dirigentes De la iglesia Tan inspirados Y las experiencias De tantos miembros Y no siempre Entendemos Por qué se ven Tan felices Por qué Por qué Aparecen Tan llenos De gozo Pero una vez Que nos involucramos Lo entendemos Y entonces Hablamos a otros Como lo estamos Haciendo esta tarde Con ustedes Que el Señor Nos bendiga A todos los miembros De esta área Donde estamos Actuando Por lo menos Pero yo sé Que mucha gente Que sabe Que esta área Realiza estas Iniciativas Búscalos Los links Y se conectan Muchos de estos Casi ocho mil Este Se van a multiplicar Poco a poco No sé cuánto tiempo Va a permanecer Disponible Este programa En YouTube Pero estoy seguro Que se va a multiplicar Y viralizar Y muchos otros Además de los miembros De esta área También se unirán A este gran esfuerzo Que se ha preparado Les amamos Les animamos Les damos Nuestro testimonio Que la obra Que la obra Que ustedes harán En esta iniciativa En este desafío Y me aprecio En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Padre Celestial Padre Pedimos La guía De tu Espíritu Santo También pedimos Consuelo Por Los familiares De los que Fueron afectados Por el COVID Y Te amamos Padre Y Esto dejamos En el nombre De Jesucristo Amén Amén